¿Y qué pasó, mami? ¡Devuélveme! ¡Todo el amor que te di! Luis, tu carrera comenzó hace mucho tiempo, cuando fuiste, durante 28 años, vocalista del grupo Guanabara. ¿Qué recordás de eso? Tengo los mejores recuerdos, ¿no? 28 años y mucho tiempo. Son mi familia, siempre los llevo en mi corazón y agradecidos por haberme dado la oportunidad de cantar con ellos hace tanto tiempo, ¿no? Después de muchísimo tiempo decidiste pasarte al grupo Panda, los juveniles Panda de Clóvis Sotelo, pero te fuiste al poco tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué decidiste integrarte y por qué decidiste irte? Bueno, en primer lugar agradecido de Clóvis Sotelo, que es un hermano para mí, habíamos pactado una temporada. Así que, bueno, luego este proyecto de familia, más que nada, creo que ese es el motivo por el cual dejé los juveniles Panda. Porque actualmente en la banda están mis hijos y amigos músicos de años, así que creo que era el momento de trabajar con mi familia. Así que tomé la decisión, se lo dije a Claudio y estuvimos todos de acuerdo con que era la decisión acertada, más por mi edad, ¿no? De tener la oportunidad de estar en el escenario con mis hijos. ¿Qué querés decir? Quizás el hecho de enfrentarse como solista es una cuestión de maduración. Antes no lo habías hecho porque no te sentías preparado y hoy sí. Exactamente. No sé si preparado, sino íntimamente estar contenido con Guanabara, con Panda, me sirvió para ir creciendo como artista y encontrar el momento justo para decidir iniciar este camino. Creo que es eso, el convencimiento de que las cosas podrían hacerse en este momento y no en otro. Hoy que trabajás como solista, la responsabilidad gira alrededor tuyo, tanto las cuestiones de marketing como de venta de shows, hasta los detalles artísticos. Es muy diferente, es mucho más difícil. ¿Cómo es este nuevo panorama? Bueno, seguramente, ¿no? Que en los viejitos que hablas y en Panda la responsabilidad no pasaba por mí. Pero quiero contarles un secreto, ¿no? Mis manos están depositadas en el Chino Blanz y en mi hija Mónica, que son los que se encargan, ¿no? De todo ese trabajo. Realmente muy agradecidos por el trabajo que hacen ellos por mí, así que sigo cantando nada más. ¡Oh, oh, 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 oh! Tanto cariño, tanto cariño, tanto cariño, no te faltas. Mandamos un saludo grande, mando a la gente, ¡Cumbia de la pura! A todos ustedes, gracias por venir aquí en Orden Osvaldo. Lucho, un abrazo grande, aguante, ¡Cumbia de la pura! ¡Y el arriba, vamos!